La Asamblea General, integrada por senadores y diputados, resolvió en esta jornada respaldar el veto del presidente Lacalle Pou a la ley que beneficiaba a los ex trabajadores de Casa de Galicia. ¿Qué pasa con esto? Fue una votación muy ajustada. ¿Qué puede pasar desde el punto de vista político? ¿Qué puede pasar con los trabajadores? Que muchos de ellos anunciaron que realizarán juicios contra el Estado de Salud. Este y otros temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Dove. Tres quintos para levantar el veto y tampoco se ha llegado a los tres quintos para estar de acuerdo con las observaciones del Poder Ejecutivo. Por lo cual el artículo 139 de la Constitución de la República dice claramente que si no se logran las mayorías del 138, habrá que esperar 30 días para que efectivamente se respalden por la vía de los hechos las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en la pantalla de TV Ciudad con la diputada Lucía Echeverry, diputada del MPP del Frente Amplio. Lucía, bienvenida a la Dove. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, te agradezco que estés por acá, que es una jornada muy intensa. Obviamente formaste parte de todo esto que estábamos viendo, de esa votación, de lo que pasaba con los trabajadores, de los ex trabajadores allí en las barras. Ya vamos a ir a algunos casos específicos. ¿Pero qué lectura haces de todo esto? Bueno, primero que nada, moviliza mucho, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se siente la situación que se vivió hoy. Mucha angustia, impotencia obviamente también, sobre todo porque se genera una situación de absoluta desigualdad por una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo. Acá los trabajadores, los ex trabajadores de Casa Galicia cumplieron con todo lo que le solicitó el gobierno desde febrero del 2022 en adelante. siguieron trabajando, manteniendo los servicios, bajo el compromiso de que efectivamente todos sus créditos laborales estaban amparados por la ley del 2018. Se los dijo y lo comprometió el Ministerio de Trabajo, lo comprometió el Banco de Previsión Social. Cumplieron con toda su parte, con mucha responsabilidad, a pesar del dolor del cierre de una mutualista que sentían como su casa, ¿no? Mucho más que una empresa. Tanto los trabajadores como los socios. Por eso es un proceso muy doloroso. Y que sin mediar ningún fundamento, nada más que por la posición de poder, se termine en esta situación negándole esos derechos, es una situación, la verdad que es muy inexplicable. Cuando hablás de situación de poder, concretamente, ¿a qué te referís? Me refiero a que el Presidente de la República veta tres artículos de la ley que se aprobó, que votamos varios partidos, nos fue el Frente Amplio también, COVID abierto, legisladores del Partido Nacional, el PERI, sin ningún fundamento desde el punto de vista jurídico que resguarde por qué generar esta desigualdad. Todos los trabajadores del sector privado, entre ellos los trabajadores de Casa Galicia, han aportado a lo largo de todos estos años a este fondo de insolvencia para este tipo de situaciones en el Banco de Previsión Social. Y a esa norma debían ampararse. ¿Por qué se los excluye? Es inexplicable. El Presidente, para vetar estos tres artículos, se basa en cuestiones constitucionales. Él cita el artículo 8 y el 86 de la Constitución. En el 8 dice, y parte de la base, que todos somos iguales ante la ley y que no puede haber diferencias en los privados, y en este caso con los trabajadores de Casa de Galicia. En el artículo 86, lo que dice que esta ley recae, es un gasto para el Tesoro Nacional y que eso requiere una iniciativa privativa del Ejecutivo. ¿Cómo tomas esos argumentos? Lo que pasa es que el artículo 8, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es quebrada o es justamente violentada por el veto del Poder Ejecutivo. Acá se los excluye de acceder a las indemnizaciones que establece esta ley. Los trabajadores aportaron, hay en la ley un monto máximo, que es lo que comprometió el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se los excluye? No tiene sentido. Ahí no hay fundamento ninguno. Acá no hay ningún tipo de innovación o beneficio adicional. Fondo al que aportaron, fondo al que deben de recurrir. Acá lo que hay de parte del gobierno es una interpretación arbitraria en la que los deja de lado. Que además genera, por supuesto, un antecedente bastante preocupante para el conjunto de los trabajadores que eventualmente puedan estar en una situación similar. Que sus despidos no lo van a poder cobrar. Eso es absolutamente arbitrario. Es innovador. Y en el artículo 86 está bien, nadie está negando eso, pero la ley, esta ley del 2018, justamente prevé en su artículo 10 es que si el fondo tiene mucho dinero y no hay situaciones que atender, el Poder Ejecutivo puede dejar de recaudar. Es decir, los trabajadores y los empresarios pueden dejar de aportar por el tiempo que determine el Poder Ejecutivo. O, de lo contrario, si tuviera que hacer frente a obligaciones para las cuales el fondo no es suficiente, el Poder Ejecutivo puede aportar. Que después recuperará. Es lo que establece la iniciativa. O sea, no hay fundamento para la decisión del Ejecutivo. ¿Cómo tomás ese argumento que se ha escuchado mucho también en estos días? Hoy, por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi apuntó a eso, de que el Estado no debería hacerse cargo de los problemas que generan los privados. Lo que pasa es que el Estado, acá en este caso, primero lo que tiene que hacer el Estado es cumplir con la ley. Ni más ni menos que eso. Esta ley aporta a los privados, esta ley debiera amparar a los trabajadores de Casa Galicia. Esa es la obligación que tiene el Estado. Acá la incumple. Entonces, si ese fuera el escenario, la senadora Bianchi entra en una contradicción flagrante. Deben cumplir nada más que eso. El presidente ha dicho que le tiraron con el fardo, este fardo de Casa Galicia, producto de una mala administración apuntando al gobierno anterior, a los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cómo tomás ese argumento? En los 15 años de gobierno del Frente Amplio no tuvimos cierres de mutualistas como tuvo este gobierno en tres años, casi cuatro que lleva. Lo cierto es que es el presidente. Viene con todas las situaciones. Lo cierto es también que si el Ministerio de Salud Pública hubiera accionado la comisión de seguimiento como estaba establecido desde diciembre del 2019, cosa que no hizo, seguramente el problema lo hubiera podido atender a tiempo y no con el hecho consumado. Hoy mencionabas, Cabildo Abierto apoyó al Frente Amplio en este caso, pero cuando se da el cierre de Casa de Galicia, el ministro de Salud era precisamente Salinas, una de las figuras principales de Cabildo Abierto. ¿Ustedes entienden que hay una contradicción en eso? No. Lo que entendemos nosotros es que en el caso del cierre tomó decisiones políticas el ministro Salinas de no accionar, de no hacer que el ministerio, que es la policía sanitaria, el rector y el que debe de garantizar el buen uso de los recursos que aportan trabajadores y Estado al Sistema Nacional de Integración de Salud y en este caso al sector privado de Casa de Galicia, debió de controlar. Y ahí tienen una responsabilidad. Con este tema, con este tema particular de que los trabajadores puedan hacerse de los dineros que le pertenecen, yo creo que hubo una consistencia en cumplir con la ley. Desde el punto de vista político, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se para el Frente Amplio, por ejemplo, ante esta situación? Desde el punto de vista político, nosotros primero tenemos que valorar cuál va a ser la situación de aquí en más vinculado a este hecho porque lo cierto es que no llegamos a los tres quintos ninguno, ¿verdad? En el Senado faltó un voto y en diputados dos. En diputados dos. Pero la norma, el artículo 138 de la Constitución dice que los tres quintos se necesitan para rechazar o para aprobar el veto. Y acá el oficialismo no llegó tampoco. Por lo tanto, hay que ir al artículo 139 que establece 30 días de plazo para que quede aprobado, digamos, tácitamente o eventualmente convocar una nueva Asamblea General. Lo cierto es que hoy hubo un manejo de la Asamblea y una interpretación de las normas bastante antojadiza por parte de quien presidió la Asamblea General. Ahí estás apuntando a Graciela Bianchi. Por supuesto. Al no llegar, la norma es clara, rechazar o aprobar. Por lo tanto, no llegaron, esto no quedó, el veto no quedó aprobado. Tiene que transcurrir estos 30 días o convocar a una nueva Asamblea General. ¿Consideras que no manejó bien la situación hoy? No, creo que no. Creo que fue justamente en esa interpretación generó una tensión innecesaria y además con muy poca empatía a una situación extremadamente angustiante para los trabajadores. Eso lo decís por lo que ocurrió con los ex trabajadores que estaban en la barra. Exactamente. Hay que ponerse en el lugar de los trabajadores, ¿no? Además de lo emocional, el que económicamente hoy no están pudiendo hacer frente a cosas que son elementales. Hay gente que no ha sido convocada a trabajar por ninguno de los prestadores. Estamos hablando de que 485 trabajadores que todavía están pendientes de reinsertarse laboralmente, el 50% está absolutamente desempleado. Es una situación extremadamente angustiante y además sin fundamentos jurídicos. ¿Cómo le decís a alguien que en su vida activa, desde el punto de vista laboral, aportó a este fondo, tenía todos los recaudos, viene esta situación de insolvencia de parte de la empresa, cumple, en el gobierno no les dice sigan trabajando porque nos vamos a hacer cargo de todos los créditos laborales, van a reuniones con el Banco de Previsión Social, le hacen presentar acuerdos homologados por la justicia en donde queda claro los montos que iban a recibir y sin ningún aviso previo, se desencadena una ley que justamente va contra los dineros que son de los trabajadores. Es increíble. Muchos de los trabajadores que hoy estaban presentes en las barras anunciaron que van a ir con juicios contra el Estado. ¿Cómo tomás eso? Que va a salir carísimo. Seguramente tengan absolutamente, más allá del tiempo, toda la razón de parte de ellos porque la ley los ampara, pero esto le va a salir carísimo. Si el gobierno se preocupaba tanto por el dinero, bueno, acá está tomando una medida que va a generar un daño importante al erario público. ¿Has tenido contacto con algunos de ellos en estas horas? ¿A partir de lo que pasó? De los trabajadores. Hemos tratado de hablar con ellos, sobre todo de contener y de, bueno, de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad porque se han conducido a lo largo de estos años con muchísima seriedad, con responsabilidad, haciendo propuestas, concurriendo al Parlamento sistemáticamente, no solamente a las comisiones sino solicitando entrevistas a cada una de las bancadas de todos los partidos políticos. Lamentablemente hay quienes no los recibieron. Entonces, ese es el camino que tienen que seguir, ¿verdad? Siguiendo con temas de salud, también has trabajado y venís trabajando en el tema de los medicamentos, de la falta de medicamentos en algunos casos que denuncie el Frente Amplio en ACE. Desde el próximo año aquellos usuarios de la zona metropolitana podrán retirar, por ejemplo, medicamentos en las farmacias. ¿Qué lectura haces de esa situación? Porque desde el Frente Amplio se denuncia que esto también se debe a la falta de medicamentos que hay en algunas policlínicas. Y sí, porque si tú tenés, te atendés en ACE, vas a la policlínica, el médico o la médica te receta el medicamento, deberías ir a la farmacia o al centro de dispensación de ACE y poder retirarlo. Como eso no sucede, como no hay medicamentos, faltan, faltan medicamentos básicos, se genera que se pueda ir a la farmacia. Yo quiero dejar bien claro algo, Wilm, es primordial que la gente acceda a los medicamentos. Y si ese es el camino, lo primero es lo primero y es la salud de la gente. Ahora, se debe a un problema de gestión que tiene ACE. ¿Por qué? Porque tiene un recorte de recursos presupuestales muy importante y porque tiene problemas de gestión. Yo te diría que hay como tres grandes características en la gestión de ACE, tanto en el tema medicamentos como en otros. La negación de los problemas y el caso de los medicamentos es clarísimo, ¿verdad? Hay improvisación y contradicciones, caso de la creación o la apertura de nuevos servicios sin tener los recursos humanos para garantizar lo que la gente necesita es uno de ellos y tercero las graves irregularidades que tiene. En el caso de las ambulancias es clarísimo, contrató una empresa portuaria sin habilitación del Ministerio de Salud Pública sin ningún tipo de antecedentes en un rubro que es sumamente calificado a la cual le lleva a pago más de 1.200 millones de pesos sin ningún procedimiento de administrativo que lo avale. Es increíble. Entonces, irregularidades improvisación y negación. Los medicamentos son parte, es una perla más que afecta la salud de la gente en esta gestión que es realmente muy compleja de hacer. Recuerdo que en su momento el doctor Federico Previ y el senador Charles Carrera hicieron un pedido de informes, pero ¿qué medicamentos están faltando según lo que tienen ustedes? Ahí estudiaron, el doctor Previ y el senador Carrera estudiaron los 10 medicamentos básicos que cubren las mayores patologías o las patologías prevalentes que predominan en la mayoría de los usuarios de ASS? Y ahí encontraron que 6 de cada 10 tenían una disminución en su compra cercana, en algunos casos al 40%. Estamos hablando de medicamentos para la presión, estamos hablando de medicamentos para la diabetes, estamos hablando de medicamentos para la depresión. No son medicamentos extraños, ¿verdad? o que esporádicamente se recetan, no, estamos hablando de patologías crónicas, de gente que sigue un tratamiento y que se encuentra que hoy no tiene el remedio que le ha recetado el médico, esa es la realidad. Ahora, esto de que los usuarios puedan conseguir su medicamento en las farmacias, ¿no? ¿Cuánto le cuesta hacer? Porque seguramente eso le puede generar algún costo extra. Yo creo que hay dos cuestiones ahí, una de escala, no es lo mismo un organismo que tiene casi un millón y medio de usuarios, ¿no es cierto? que se enfrente a comprar por cantidad a una farmacia comunitaria, estamos hablando ahí obviamente de condiciones de negociación y de compra muy distintas, ¿no? Entonces seguramente termine pagando mucho más, sí, es altamente probable. También es cierto que a las farmacias comunitarias en este caso hay que ver con qué regulación, ¿qué pasa cuando el médico te receta, que sucede hasta el día de hoy, no solamente en lo público también en lo privado un medicamento X, tú vas a la farmacia y te dicen no, tenemos un similar, puede el paciente directamente decir no, yo quiero el que me recetó el médico, ¿le van a dar ahí este talón, voucher o lo que sea para que vaya a la farmacia comunitaria? No hay condiciones todavía para este plan que además de ser piloto va a empezar en el 2024, no se tiene mucha información y es solamente para el área metropolitana, pero no lo digo yo Lucía, legisladora del Frente Ampli, lo está diciendo la asociación de químicos farmacéuticos, sacó una declaración en estos días justamente muy preocupados y alertando las problemáticas que esto puede tener además de que no fueron consultados cuando son actores relevantes en este tema. Al Frente Ampli denuncia falta de medicamentos, sin embargo, Chipriani ha dicho que hay récord en la compra de medicamentos y que si falta en algún lugar es por un tema de distribución, de mala distribución, ¿cómo toma ese argumento? Sí, es la negación del problema. Primero fueron problemas de distribución y que lo iba a tercerizar y privatizar, después era un tema que el sistema de compras no era bueno porque iban a hacerlo por unidad ejecutora, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy, siguen comprando con el mismo sistema que tenían en el 2017, en tres años no lo pudieron cambiar, después era un tema de trazabilidad, de que la gente retiraba el mismo medicamento en distintos lugares, cosa que es verdad que pasa, pero lo cierto es que había un sistema informático que dejaron de utilizarlo en aras de uno nuevo que hasta el día de hoy no está operativo, después fue el problema del incendio del laboratorio, entonces tenemos una sucesión de explicaciones a medida que la gente va expresando que no consigue los medicamentos, va en un peregrinaje de un lado a otro y no lo encuentra y no lo encuentra porque hay recorte. La pauta, la pauta económica, es decir, el monto de dinero que cada unidad de ACE tiene para comprar medicamentos es exactamente la misma que tenían en el 2019 y vaya si las cosas han cambiado, entonces ahí tenemos la explicación. ¿Has recorrido policlínicas? Varias. ¿Y con qué te encontrás ahí? Con esta situación. ¿De usuarios que te dicen que faltan medicamentos? De usuarios que te lo dicen, reuniones que hemos tenido con usuarios, correos electrónicos, pero no a mí, al conjunto de los legisladores no llegan, a todos, no solamente los del Frente Amplio. Yo estuve hace un par de semanas en una policlínica en Barros Blancos no encontraban Loratadina. Estuve en la Teja la semana pasada y no encontraban las tiritas para la prueba de glicemia. Hay problemas en cada uno de los lugares. Ahora, insisto en lo mismo, ¿no? Chipiani dice que hay medicamentos y que a veces puede faltar por un tema de que no se reparte a tiempo o hay errores en la cadena de distribución. ¿Eso ustedes lo han podido constatar, por ejemplo? Lo cierto es que pueden haber errores o dificultades en la cadena de distribución y seguramente se podrán resolver. El tema es cuando el problema es sistemático, sostenido en el tiempo y en todo el país. Deja de ser un problema de distribución. Acá hay un problema de recortes y de gestión. Mencionabas al pasar ahí un tema importante en todo esto que es la trazabilidad. Hablabas del sistema informático de poder hacerle el seguimiento a ese paciente que va en busca de un medicamento y que después tiene la necesidad de repetirlo porque se había anunciado un nuevo sistema informático. Ustedes señalan que eso todavía no está funcionando. Empezamos en octubre del 2021 con los anuncios del nuevo sistema informático en una comparecencia a la Comisión de Salud porque tenía tres sistemas uno para la área metropolitana otro para el interior. Bueno, la cuestión es que este nuevo sistema iba a resolver todos esos problemas de modo tal de tener la trazabilidad del medicamento y el control de stock. Eso no ha sucedido. Es más, fui a ver estrictamente el lugar donde se estaba implementando como piloto este sistema ya un año después del anuncio y seguía exactamente con los mismos problemas. Estaban con planillas Excel para poder tener control del stock digamos porque estaban permanentemente quebrando stock y eso hace a una dificultad mayor para garantizar que la gente pueda tener el remedio que le indica. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Encantado. Ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con la diputada Lucía Echeverri. El gobierno ha destacado la inauguración del Hospital del Cerro. Ha celebrado precisamente ese evento. ¿Cómo se ve desde la oposición este acontecimiento? Primero que nada destacar que nosotros también entendimos que era una buena decisión la construcción del Hospital del Cerro. La gente de la zona del Cerro de Casabó Pajas Blancas Santa Catalina Paso de la Arena lo festejaron lo celebraron nosotros acompañamos eso. El tema es que el edificio no es el hospital el edificio es la cáscara eso tiene que estar con todos los recursos humanos que se necesitan las distintas especialidades los equipamientos para poder transformarse el edificio en un hospital que dé soluciones a lo que necesita esa zona y eso no ha sucedido hasta el día de hoy siguen habiendo problemas para cubrir especialidades que son esenciales. El Cerro y toda esa zona oeste tiene una de las tasas más altas de natalidad sin embargo todas las cuestiones vinculadas a pediatría y a obstetricia deben seguir trasladándose al hospital Pereira Rosel porque no tiene cómo cubrirlo de hecho en la semana previa a la inauguración todos tuvimos acceso a través de la prensa a las propias versiones distintas que dio el doctor Cipriani primero rezongando al director del hospital Maciel porque había planteado que le sacaban recursos humanos sobre todo de cirugía y anestesia que era un problema para el Maciel segundo dijo que lo tenían resuelto con llamados que estaban próximos a finalizar y que en esa semana tomaban posesión de los cargos y a los pocos días que bueno que eso no lo iban a contratar al sector privado particularmente al CASMU ¿cuál es la versión correcta? Lo cierto es que hoy la gente sigue diciendo que no tiene la solución que esperaba ni los servicios en ese hospital que además Will estaba planteado que su costo iba a ser de 3 millones de dólares salió 16 Casa de Galicia que es el tema que hablábamos antes fue rematado por 15 millones de dólares 4 pisos CTI pediátrico CTI de adultos 4 instituciones de medicina altamente especializada y funcionando vaya si hubiera sido una excelente oportunidad que pudo adquirir y que el gobierno decidió que no ¿Ustedes consideran que se inauguró sin tener contempladas algunas cuestiones básicas para su funcionamiento? Quedó de manifiesto la propia prensa fue a recorrerlo ¿verdad? en semanas siguientes a su inauguración y detectó lo decía un titular de un medio de prensa hay una policía que impide el acceso al lugar no hay nada es decir hoy ha tenido producto de estas contrataciones al sector privado de urgencia pero eso es claramente improvisación Lo mencionabas recién en febrero de este año citaste a comisión a Chipriani por el tema de las ambulancias y las contrataciones millonarias él tengo entendido que había quedado en responderte determinadas informaciones que había solicitado un tema que tuvo una observación del tribunal también ¿cómo sigue ese tema? Seguimos sin tener la respuesta una de las cosas principales o una de las preguntas principales fue como una empresa portuaria sin ningún tipo de antecedente en el traslado se enteró o pudo ofertarle o se enteró hace que había una empresa portuaria que tenía casi 40 ambulancias equipadas ¿verdad? para traslados especializados para contratar y como además cotizó cuatro días antes es decir le entregó a hace un presupuesto por mail cuatro días antes que el propio hace hubiera invitado a empresas que tienen 40 años de trayectoria en ese tipo de servicio no tenemos la respuesta tenemos sí observaciones del tribunal de cuentas tiene más de 590 millones creo que eran observados en los sucesivos pagos desde junio del 2021 a diciembre del 2021 hoy ya llevan más de 1200 como te lo decía pero además el tribunal de cuentas le advierte a hace que le iba a inhabilitar al SAME 105 que es el servicio de emergencias y de traslados lo iba a inhabilitar como ordenador del gasto si persistía en esta situación lo cierto es que hasta ahora esta situación persiste vamos a monitorear eso también que está pasando ha habido y le informaban ahí que para resolver esta situación iban a llamar a licitación desde febrero a la fecha las licitaciones por las sucesivas observaciones del tribunal de cuenta fueron dejadas sin efecto pero además volvieron a llamar y hasta el día de hoy siguen prórroga tras prórroga mientras tanto sigue la empresa portuaria facturando al Estado ahora el gobierno ha celebrado y ha destacado que ha repartido y entregado ambulancias prácticamente por todo el territorio y si uno recorre algunos de esos lugares del territorio se va a encontrar que tienen chofer pero no tienen médico tienen el médico pero no tienen chofer y eso es parte de los problemas que lamentablemente se han hecho públicos en la localidad de Tala hubo un accidente donde lamentablemente no había equipo para que la ambulancia funcionara lamentablemente hace muy poquitas semanas sucedió algo similar en Paisandú y si esto fuera poco además los funcionarios y la comisión interna del SAME 105 se presentó a la comisión de salud a mediados de este año justamente a plantear con mucha preocupación esta situación ambulancias que se distribuyen en distintos lugares pero que no tienen los recursos humanos para que sean una solución la gente queda con la tranquilidad de que si necesita un traslado de emergencia tiene allí el dispositivo pero ese dispositivo no tiene forma de funcionar ¿y eso es porque por falta de recursos no se contrata la gente ¿qué es lo que sucede allí? la improvisación y las contradicciones tengo el dispositivo pero no tengo quien lo maneje Lucia te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado de al contrario la agradecida soy yo nos vamos volvemos mañana después a las 20 horas que pasen bien chao chau